¿Sí? Sí, poco más cambiado. Permiso, permiso. ¿Pasó algo? Se metió una señora. ¿Cómo era? ¿Como de este tamaño? ¿Avanzada de edad? Una señora que he visto... en la pared de la casa de los González. Ay, aquí en la tranquilidad de mi dormitorio sí tienen sentido esos mensajes de paz. Así que te soltaron. ¿A quién habrás sobornado? Debiste cumplir tu condena como todas. ¿Nelita macho? ¿Qué haces aquí? Tu nieto embarazó a mi nieta y yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo no puedo hacer nada. Nicolás es responsable de sus actos. ¿Ah, sí? Exige una explicación. No me amenazas. No me amenazas. ¡Suéltame! 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 Tranquilita nomás que ya perdiste. ¡Suéltame! Nelita macho. No vas a venir a mi casa y menos a mi dormitorio a gritarme y a pedirme explicaciones de ningún tipo. ¿Entendiste? Esto es todo mi derecho. Este es mi casa y la única que irte aquí soy yo. ¿Te quedó claro? Ahora regresa por donde viniste. ¿Todo en orden, madame? Sí, Peter. Acompaña a la señora a la puerta. Yo no me voy de aquí hasta que tú respondas por el atrevimiento de tu nieto. Entiéndeme bien, Nelly. O te largas o te chango bien duro. ¡Fuera! ¿Qué ha dicho? Lo que oíste. No te tengo miedo. ¿Y un poquito? Te repito, Nelly, que en la cárcel no solo aprendí a cocinar y a hacer peluches, también aprendí a defenderme. Así que lárgate antes de que te estrelle. ¡Fuera! No voy a aguantarte más pulgas, Nelly Camacho. Si quieres explicaciones sobre tu primer bisnieto, pídenselas a sus padres. Tú responde por Nicolás. Nicolás ya es un hombre. ¿Y si es un hombre? Entonces que cumpla con mi nieta, que se case antes que le siga creciendo la barriga. Yo no puedo obligar a Nicolás a nada. ¡Siempre lo has hecho! Pero ya no. Él se casará cuando quiere y con quien quiera. Tú eres la matriarca y él tiene que obedecerte. El matriarcado ya pasó, Nelly Camacho. Ahora tú y yo nos estamos poniendo viejas. Tú estarás vieja. Entiéndeme, Nelly. No podemos obligar a nuestros hijos y nietos a hacer lo que nosotras querramos. Ellos son responsables de sus actos. Si tú has perdido la autoridad en tu casa, yo no. En la mía, mi voz es la ley. ¿Ah, sí? Entonces anda a gritar a tu casa, vieja bruja. ¿Ah? ¿Cómo dices? Me tienes hasta acá con tu flor de cucufata, Nelly. Mira, arranca. Pon primera. ¡Quema llanta antes de que te mande la moto! ¡Ay, qué horror! Dios mío, esta mujer es una delincuente, una criminal. Tú, una vieja loca, sinvergüenza. ¡Lárgate de mi casa! ¡Hueca, hueca! ¡A tu nido, vamos! Pero esto no se va a quedar así. No se va a quedar así, claro que no se va a quedar así. ¡Fuebre, de mayor novo! Mis respetos malan. Ay, Peter. Nunca pensé que todo lo que escuché en la cárcel me iba a servir de algo algún día. Yo creo que te quieren meter con la mosefuena solamente para darle celos a Fernanda. Claro, claro. Como ves a Fernanda de lo más bien con May, entonces tú quieres demostrarle que también puedes ser feliz. ¿Usted cree que yo estoy haciendo esto por despecho, no? ¿Por qué más va a ser, pues, sobrino? Claro, pues, Joel. Tú quieres que Fernanda sufra así como tú sufres al verla con May. ¿Y a ti quién te ha dicho que yo estoy sufriendo con Fernanda? Se te nota, se te nota. Sí, por eso al toque nomás chapaste viajes con Andrea y al toque nomás te comprometiste. Y ahora con la mosefana es la misma cantaleta. No, 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 es diferente. Puede que en ese momento se haya estado despechado, pero no. Bueno, pagué las consecuencias. Si estoy afanando a Montserrat es en serio y no es para sacarle celos a Fernanda. Además, ¿para qué? Si Fernanda ya fue. ¿Cómo que ya fue? ¿Ya fue? ¿Ya fue? Ya fue, ya fue, pero ya recontrafue también. Creo que también yo ya fui para ella ya. Aunque de eso no estoy muy seguro, ¿ah? De verdad, o sea, ¿no? Por parte de ella, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que sí estoy afanando a Montserrat. Y esto es algo verdadero. ¿Verdadero? Eso quiere decir que... Esto sí es amor. ¡Eres una delincuente! ¡Deberías estar presa! ¿Qué esperan? ¡Devuelvanla al penal! ¿No me están escuchando? ¡Esa mujer es un peligro para la sociedad! Señora, por favor, avance, ¿sí? ¡Señor! ¡Usted no sabe todo lo que me ha dicho! ¡Casi me mata! Señora, veremos lo que podemos hacer. Ahora, por favor, circule, circule, ¿ya? ¡No me grite! ¡No me grite! ¡Señora! Pero esto no se va a quedar así. ¡No, señor! Yo no me voy a quedar esperando así con los brazos cruzados a ver si ustedes hacen algo. ¡No, señor! Señora. Ya verán lo que voy a hacer. Ya verán lo que voy a hacer. ¡Inútiles! ¡Familia! 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 ¡Familia, mamá! ¿Qué pasa? ¿Por qué son gritos? ¿Qué pasa, vieja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Familia, abuela, por mi tanta bulla! ¡Está un poco agitada! ¿Qué pasa? Que he tenido que correr para salvar mi vida. ¿Qué ha pasado, palomita? La Francisca y yo nos enfrentamos. Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fui? Yo fui. Fui a su casa. Fui a reclamarle por el mal comportamiento de su nieto. Y no sabe lo que me dijo la muy descarada. ¡Ay, por favor, mamá! ¡Vamos! ¡Cuéntalo ahora y exagéralo! Sí. Me dijo... Me dijo que yo era... Era una vieja enana chinchosa. Sí. ¡Ah, bueno! ¡Ay, por favor! Me dijo... Y me amenazó, me amenazó como... como una avesada delincuente. Sí, me dijo cosas horribles. ¡Vejita, viejita! La señora Francesca no es tan avesada tampoco. Recuerda que ha estado en celda dorada. ¡Tiene su davándala! Me ha dicho cosas... cosas espantosas. Casi me rompe el cuello y el brazo. ¡Sí, ha sido horrible! ¡Horrible! Esto no... Esto no se queda así. La Francesca me ha declarado la guerra. Y yo le voy a dar la guerra. Sí. ¡Familia! ¡Preparen sus armas! ¡Vamos a tomar la casa, Valini! 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 Gracias por ver el video.